Carrión de Calatrábada comienza su feria y fiestas en honor a la Virgen de la Encarnación con sus mejores ánimos. Como es tradicional, la charanga a los que nunca fallan puso la buena música y buen ambiente en un pasacalles junto a las peñas, hasta las eras de San Antón donde miles de vecinos esperaban para degustar las tradicionales migas populares. Y a comer bien, que es lo que hace falta. A comer un poquillo, lo que no quieran dar. Me he quedado sin dinero a ver si me como un plato migas, a ver si me dan. ¿A qué te hemos perdido comer migas, a ver si no las dan ya una vez? A mí no me gustan mucho, pero hoy entra lo que sea. Aquí las migas están a gusto con el día que hacen y la cervecita. Las cervezas no me gustan mucho, me bebo dos, tres o cuatro litros. Unas migas que la Asociación de Jubilados prepara cada año a lo grande, utilizando más de una tonelada de ingredientes. Una satisfacción personal enorme por el trabajo que hacemos, porque la gente, bueno en realidad la gente no sabe el trabajo que da esto, pero nos sentimos satisfechos del trabajo que hacemos de cara a que la gente esté contenta y que disfrute de este día. Un encuentro tradicional con el mejor ambiente junto a amigos y familiares como preludio al inicio de las fiestas patronales. La mejor de los inicios de estas fiestas patronales. De esta manera comienzan oficiosamente las fiestas, luego ya más formalmente las incineraremos luego a partir de las nueve de la noche, pero sí, este es un acto que cada vez congrega a más y más personas. La gente viene, muchísima gente de fuera, se triplica la población y nos hace un día estupendo y esto está, pues como ha dicho Diony, está desbordado. La feria y fiestas en honor a la Virgen de la Encarnación ha comenzado este sábado 8 y durarán hasta el próximo domingo 16 de abril.